Esta y dos más que nos quedan son las últimas del curso y durante el curso hemos intentado hacer un ambiente de lo que debe ser nuestra actitud ante la muerte ante la ajena muerte y ante la propia muerte yo creo que estas últimas charlas deberíamos dedicarlas al fenómeno de estudiar la muerte como hecho biológico y teológico a la vez no disgregando lo que es la muerte animal, la muerte biológica de lo que es la muerte teológica para ello habremos de eliminar estos últimos días una serie de obstáculos que deberemos dar por eliminados si viene un curso nuevo, el año que viene ya habrán adivinado ustedes que no es fácil acercarse a la muerte con la vieja mentalidad la vieja mentalidad, la que llevamos todos normalmente es una mentalidad de la muerte como castigo del pecado lo expliqué el último día y dije que la Biblia no va por este camino no se puede invocar la escritura para hablar de la muerte como fruto del pecado habla de la muerte como fruto del pecado San Pablo en la carta a los romanos capítulo 12 ya lo sé, perfectamente pero hay que interpretarlo la muerte como castigo del pecado significa algo que ya dije y que volveremos a decir más adelante pero en este momento dejémoslo no es castigo del pecado puesto que si uno fuera santo toda su vida sin fallo ninguno moriría igual y esto le sucedió a María Santísima por ejemplo y a Jesucristo luego una de dos si la muerte es castigo del pecado Cristo había pecado y María había pecado dejemos el tema pero dejémoslo ahí para explicarlo otra vez más adelante y si vayamos acercándonos al hecho en sí de la muerte dijimos que si el otro día pintábamos la muerte como una serie de círculos concéntricos dijimos que en la unidad que uno se adentra en la muerte la situación adquiere problemas especiales de interpretación que vamos a ver enseguida pero la primera cosa que hemos de liquidar desde nuestra actitud de la que solemos tener es que esta es la vida esta línea y la vida corre sin problemas hasta que sopa con la barrera de la muerte y que la muerte sucede en un momento dado aquí cuando la vida termina y cuando la muerte empieza digamos que son coincidentes son el mismo punto el punto aquel en que la vida termina y el punto aquel en que la muerte empieza esta mentalidad debe ser destruida con una frase que ya corre por todo el mundo filosófico desde el existencialismo es que la muerte no es puntual no es puntual la muerte no es un punto no es que la vida transcurre y discurre a través de la vida a lo largo de años y al final uno de los puntos de la vida es el último aquí había el punto de los 15 años de los 20, los 30, los 40, los 50, los 30, los 90 y después de la venta aquí termina la vida termina y desgraciadamente qué curioso desgraciadamente adviene a este punto último de la línea de la vida adviene en ese mismo punto es el mismo punto un momento por eso lo ponemos en círculos un momento un punto especial en el que la vida se desdice toda todo lo que era ya no es y lo que no era es bueno, este no era es ahora viene este otro punto es que mirado desde la vida ahora pongo este punto aquí lo pongo grande este es el punto A de aquí este punto A es el punto final de la vida es decir que desde este punto la vida es vista como algo que es conocido la vida es la vida la que llevamos lo que conocemos lo que amamos lo que tocamos la circunstancia vivimos la parte y retenemos la es la misma pero si desde la vida intentamos que es lo que hacemos desde la vida intentamos titularnos en el punto de la muerte digo que este punto que es el final de la vida y es el principio de la muerte que se va a hacer sucede que este punto es el final de la vida es el final de lo que sabemos de lo que venimos viviendo y es el principio de lo que no sabemos y es que no sabemos lo desconocido aquí hasta que era todo conocido con un ambiente con un paisaje conocido y querido y aquí empieza lo desconocido pongamos desconocido porque desconocido y esto hay que vencerlo rápidamente lo desconocido puede ser igual en muchas mentalidades a cero no es que cuando termina la vida en el mismo punto en que termina la vida tan entrañable tan querida tan caliente tan amorosa en el momento en el punto en que termina la vida no es que en este mismo punto empieza lo desconocido esto se dice a veces y se podría tolerar muy bien pues es que es lo desconocido como cuando la primera vez que yo fui a Francia pues después de los Pirineos empezó lo desconocido esto es muy agradable pero es que todos sospechamos que en este momento en que empieza lo desconocido lo desconocido es la nada ¿quién nos garantiza que después de este punto este punto empieza lo desconocido que es? a ver si será lo desconocido que no es que no es esta situación ante lo desconocido debe desdoblarse en dos y por esto pongo aquí este punto A que se hace alfa o beta si en este momento de la vida en el último punto en que la vida termina y empieza lo desconocido empieza algo desconocido estoy diciendo que después de la vida hay vida así se entiende bien claro si después de la muerte empieza lo desconocido se entiende que lo desconocido tiene por sujeto el mismo de la vida para mí yo que en la vida conocía lo que me pasaba después de la vida no conoceré luego sobreviviré pero si hay algo desconocido para aquel que viaja de la vida a la muerte si después de la muerte yo he de encontrarme con algo desconocido es que después de la muerte sobrevive pero en cambio la fórmula beta es que yo que vengo por la vida conociendo lo que conozco y amando lo que amo al final desemboco en un punto donde me adviene lo desconocido que es la nada el vacío del ambiente y de mí es decir que yo muriendo me muero entonces la muerte es igual a cero mal puesto solamente es igual a cero en la fórmula de volvamos pues a ver cuando yo me muero o cuando si los ya han empezado a hacer el juego que dice el otro día da igual que usted piense en sí mismo o que piense en un ser querido del cerebro da igual que usted aproveche lo que estamos diciendo para asistir al moribundo desahuciado o da lo mismo que usted lo aproveche para sí mismo viajo y el día en que me muera da igual porque lo que interesa es hacernos una mentalidad que nos sirva a nosotros para ir por la vida hacia la muerte puesto que el hombre es un ser para la muerte como ya dije explicaremos mucho más largo algún otro día o da igual que usted lo aproveche para ir por la vida atolondradamente pero al final atender bien al moribundo que se percibe cuando lo cual no es una solución porque aquel que no sabe vivir su muerte no sabe vivir la muerte del otro ¿por qué? porque la muerte es una condensación tal que si mientras vamos por la vida uno puede convivir con otro siendo él un gamberro se convive más o menos por lo menos a ratos ¿verdad? en la muerte no sucede porque la muerte se condensa tanto a la realidad humana que o eres sincero con el moribundo o no lo puedes acompañar esto ya lo dije pero conviene que se retenga para que luego lo usemos todo cuando sea necesario y juntemos todas las lecciones en un solo libro volvamos a nuestro tema pues da igual que lo que voy diciendo ahora lo aplique uno a sí mismo mientras camina hacia la muerte o lo aplique o se lo aplique para luego aplicarlo a cualquier ser querido que uno deba acompañar siempre reteniendo la idea de que si en la vida podemos ir al lado de otro de una forma hipócrita por lo menos a ratos ¿no? manifestarnos como amigos sin serlo manifestarnos como buenos teniendo segundas intenciones etc. si se puede se puede hipócritamente cuanto más uno se acerca a la muerte se adentra en ella como veremos hoy o mañana según cuanto más alargas estos círculos cuanto más te acercas al cogollo tanto más es indispensable abandonar todo aquello que es superficie y quedarse con el cogollín de uno claro el cogollín de uno es desnudo y es sincero y es verdadero por eso acompañar en los últimos momentos o días a un ser querido o a nosotros mismos se hace cada vez más solo desde la sinceridad absoluta lo cual es muy bueno porque si cualquier ser querido que se nos muere se nos muere en los brazos o en la cama nos obliga a un alarde de sinceridad todos aquellos que hacen lo que hacemos hoy en día que es mandar a los muertos a morirse en el hospital o lejos esos muertos son inofensivos porque mueren lejos de ti no te obligan a hacer un alarde de sinceridad pero ustedes lo que se pierda cuando se rechaza a un moribundo se le manda fuera estar al lado del moribundo es ser acorralado por el moribundo sin que él lo sospeche ser acorralado hacia la sinceridad por eso no deberíamos jamás rechazar un muerto que nos toque jamás porque en su momento de la vida se ponen cosas muy serias muy serias y te das cuenta de que aquel tema del pobre moribundo del desahuciado en vez de moribundo que ya está tonto pon un desahuciado que le quedan dos años de vida y tú dices ¿con qué le ayudaré yo? con dos millones de pesetas te das cuenta que no pasa eso hasta ahora has trabajado con dinero porque te ha ido bien claro con dos millones ¿cómo lo arreglaré? diciendo que le que le hago heredero de la finca ¿cómo lo arreglaré? y yo lo que dice no, no lo único que me queda es acercarme a él y si hasta ahora has sido insincero y te has llamado amigo de él y no lo eres y te acercas él lo alatará y tú también no lo alcanzas no es decir que te estás acorralado o vas sinceramente como buen amigo o no te puedes acercar por eso digo yo que no habría que rechazar jamás ni antes bueno ya no se hará pronto ya no se hará pero se hace no rechazar jamás un muerto aunque esté en el hospital pues ir a él acompañarle porque el gran favor cuando uno muere se hace a los vivos no a los muertos aunque un muerto se muera rodeado de 20 amigos sinceros los que salen ganando son los 20 amigos no es verdad sin duda es enriquecedor este territorio que es nuestro territorio este apenas es nuestro este es nuestro este es un territorio tremendo del cual digo que volveremos a hablar y si está hoy en breve ahora volvamos al tema es indispensable que el hombre entienda que mientras va por la vida va por la vida insisto tiene referencias ama odia ilusiona trabaja va por la vida en un paisaje y cuando se acerca al final todos los puntos de la vida llegan a un punto y este punto es el terminal digo que esto no es verdad la muerte no es puntual no es aquí donde empieza la muerte cuando empezamos a vivir el hombre es un ser para la muerte no es que va viviendo por la vida y al final termina en la muerte no no un ser para la muerte significa el hombre es un ser cuya vida está parasitada por la muerte constantemente y que otros días que estamos aquí gracias a lo que tenemos muertos de nosotros si ustedes hubiesen venido con el niño que fueron de dos años se han puesto lo que significaría esto una persona de treinta años que es un niño de dos eso que es una monstruosa están aquí ustedes normales porque han enterrado el niño de dos años que fueron no me lo pueden traer ya ni yo puedo traer el muchacho de quince años que fui si lo trajera si yo estuviera aquí con la edad que tengo como muchacho de quince años sería un monstruo me habría quedado de quince años es decir que estamos aquí normales gracias a lo que tenemos enterrados de nosotros la muerte no es un punto no es puntual sino que es constante eso ya lo vimos y todavía lo volveremos a aprovechar pero digo que cuando se da el punto de la muerte el punto final de la vida que digo que no es un punto pero cuando se da el final de la vida coincide con el principio de la muerte y este principio de la muerte es el que dividimos en dos es el punto A este punto A puede ser alfa alfa significaría lo desconocido que hay después de la vida la pregunta es muy sospechosa está contaminada si dicen que los una pregunta contaminada significa hacer la pregunta de forma que la respuesta te complique a que hora asaltaste el banco está contaminado y quien ha dicho que asaltaste el banco el punto A empieza lo desconocido y quien ha dicho que hay algo este punto pues donde termina lo conocido empieza lo desconocido alfa y este alfa que es es que hay algo empieza lo desconocido significa que empieza algo desconocido pero empieza algo entonces hemos puesto lo desconocido o eso desconocido que empieza es la nada es decir no empieza nada es decir que el punto final de la vida no es el principio de la muerte no no es que no hay muerte no hay principio es el final de la vida la vida termina y que pasa nada termina la puerta que se abre en la noche termina no hay nada estas dos posturas es curioso vuelvo un poco atrás estas dos posturas suelen ser el origen de las religiones de la humanidad nada menos es posible que el hombre final del paleolítico del cual tenemos algo que sabemos y el neorítico empezaron el trato con sus muertos y que aquí empezara una forma de religiosidad los dioses de los muertos los manes que decían los romanos los dioses de los muertos si hay dioses los descubrimos gracias a lo que sucede por aquí por este punto no es que hay dioses y luego los dioses nos enseñan la muerte no no hay muerte y la pregunta sobre la muerte alfao beta dice si hay algo detrás y si hay algo detrás el mundo de los dioses y con los dioses curiosamente ponen las religiones justamente los inmortales y los muertos los muertos inmortales en el mundo de los dioses que está después de la muerte están los muertos y los inmortales pueden no ser muertos como los ángeles o los demonios por aquí si es verdad como parece que que la religión el sentido religioso de los humanos empezó gracias a la muerte eso es muy importante porque significaría que no encararse con la muerte es perder religiosidad y cuanto más incapaz uno sea de encararse con los muertos más incapaz será de creer en dioses si la historia fuera así es tremendo verdad resultaría que la inmensa ola de ateísmo que hay en el mundo de hoy se debería a que hemos rechazado la muerte o al revés si queremos volver a ser creyentes hemos de volver a aceptar la muerte aceptarla da igual por ejemplo acepta conozco y en igual pero aceptarla en el sentido de entenderla y aceptarla positiva es que no pero yo creo que este ya es un punto otra vez esencial otra vez decimos uno de estos puntos grandes para que no los recogamos parece que el hombre gracias a la muerte descubrió a los dioses habría que decir que no habría dioses si no hubiera muerte habría que decir que los dioses se nos dan a conocer a través de la muerte habría que decir que una humanidad sin muerte no tendría dioses fíjense que cantidad de problemas que son ciertamente ustedes se fijan las religiones de la tierra no solo las cinco grandes que manejamos hoy sino las grandes religiones que hay por el mundo y las que conocemos ya digamos se necesitan como puede ser el animismo por ejemplo todas tienen cultos especiales para la muerte no hay ninguna religión de la tierra que mire con indiferencia la muerte ahí hay religiones para todos hay religiones que miran con indiferencia el dinero es importante hay religiones que miran con indiferencia o con negatividad el sexo por ejemplo es importante hay religiones que van diciendo hacer cosas todo lo que manejamos puede ser dicho o desdicho por cualquier religión en la muerte coinciden todas un muerto no se deshace uno de él de cualquier manera hay fritos para el terraco para quemar de ahí muertos y aquí por tanto un punto esencial un punto esencial que habrá que volver a descubrir y del cual tendremos que hablar pero me falta un punto más acabo de decir que los dioses este es el territorio de los dioses de la muerte empieza lo desconocido que a lo mejor no es nada o es algo bien sea lo que sea lo que hay después de la muerte este es el territorio de los dioses por tanto el hombre no tiene más camino que llegar a los dioses si no la muerte si es que hay dioses por tanto solamente los dioses los que habitan este territorio saben de alguna forma que es lo que sucede en este punto en que el hombre se encara con el infinito o con lo desconocido en este momento es lo mismo porque las religiones de la tierra todas insisten tanto en la muerte y porque es lo mismo pero es negativo porque las grandes olas de ateísmo de la humanidad que hemos conocido hasta el largo de la historia hoy estamos en una de ellas coincide con el menosprecio de la muerte o con el desconocimiento de la muerte hay una relación entre el ateísmo y el desconocimiento de la muerte o la negación de la muerte y si estamos hoy la negamos la muerte no negamos su existencia mira tonto la muerte sucede pero la escondemos la escondemos la muerte no ha de ser vista la carga de la muerte es horrorosa la metemos en el hospital o en un rincón de la casa desalteamos al muerto sacamos al muerto rápidamente de casa lo enterramos que los niños no lo vean que se termine pronto cuando el hombre ve la muerte de esta manera como una inmensa desgracia y como un inmenso fracaso en el caso de la técnica y de la medicina de hoy el ateísmo viene luego no creer en Dios es no ser capaz de enfrentárselo en la muerte o no ser capaz de enfrentárselo en la muerte es no creer volvamos a este tema es posible y parece que ha sido así que el hombre haya descubierto la divinidad en cuanto descubrió la muerte no la muerte insisto no la muerte como un fenómeno animal o biológico cuanto la muerte como algo algo que llama la tendencia porque en la última glaciación lo poco que nos queda los cadáveres están enterrados en forma que tal es que el hombre ha intuido que cuando pones el abuelo de 70 bueno de 40 años que era el abuelo pones el abuelo de 40 años en la tierra y haces un hoyo en la tierra le colocas fetalmente es que el hombre está entendiendo que la tierra es un seno materno en el cual se le pone un feto el cual en aquel seno y desde aquel seno nacerá a otra vida que no es esta o a esta de otra forma el día en que esto sucede si sucede ustedes saben por miles está pasando algo entonces en la muerte no termina todo y si no termina todo ¿qué pasa? pues pasa que nacen dioses es una religión que ha empezado si todo termina con la muerte piensan ustedes todavía modernamente ¿qué sentido tiene cualquier religión? y por qué no decimos y si todo termina cuando me quitan el dinero no, no eso no funciona y si todo termina dígame amigo si todo termina cuando yo me muero ¿para qué sirve la religión? no me dicen o sea es relación directa de la muerte con la religión es que si no hay dioses la vida no tiene ningún sentido bueno pero eso es lo mismo la religión es que hay dos más que nos quedan son las últimas del curso Y durante el curso hemos intentado hacer un ambiente de lo que debe ser nuestra actitud ante la muerte, ante la ajena muerte y ante la propia muerte. Yo creo que estas últimas charlas deberíamos dedicarlas al fenómeno de estudiar la muerte como hecho biológico y teológico a la vez, no disgregando lo que es la muerte animal, la muerte biológica, de lo que es la muerte teológica. Para ello habremos de eliminar estos últimos días una serie de obstáculos que deberemos dar por eliminados si viene un curso nuevo el año que viene. Ya habrán adivinado ustedes que no es fácil acercarse a la muerte con la vieja mentalidad. La vieja mentalidad, la que llevamos todos normalmente, es una mentalidad de la muerte como castigo del pecado. Lo expliqué el último día y dije que la Biblia no va por ese camino. No se puede invocar la escritura para hablar de la muerte como fruto del pecado. Habla de la muerte como fruto del pecado. San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 12, ya lo sé, perfectamente. Pero hay que interpretarlo. La muerte como castigo del pecado significa algo que ya dije y que volveremos a decir más adelante, pero en este momento dejémoslo, no es castigo del pecado. Puesto que si uno fuera santo toda su vida, sin fallo ninguno moriría igual. Y esto le sucedió a María Santísima, por ejemplo, y a Jesucristo. Luego, una de dos, si la muerte es castigo del pecado, Cristo había pecado y María había pecado. Dejemos el tema, pero dejémoslo ahí para explicarlo otra vez más adelante. Y sí, vayamos acercándonos al hecho en sí de la muerte. Dijimos que si el otro día pintábamos la muerte como una serie de círculos concéntricos, dijimos que en la unidad que uno se adentra en la muerte, la situación adquiere problemas especiales de interpretación que vamos a ver enseguida. Pero, la primera cosa que hemos de liquidar de nuestra actitud, de la que solemos tener, es que esta es la vida, esta línea, y la vida corre sin problemas hasta que sopa con la barrera de la muerte. Y que la muerte sucede en un momento dado, aquí, cuando la vida termina y cuando la muerte empieza. Digamos que son coincidentes, son el mismo punto, el punto aquel en que la vida termina y el punto aquel en que la muerte empieza. Esta mentalidad debe ser vestida con una frase que ya corre por todo el mundo filosófico desde el existencialismo, es que la muerte no es puntual. No es puntual. La muerte no es un punto. No es que la vida transcurre y discurre a través de la vida a lo largo de años y al final, uno de los puntos de la vida es el último. Aquí había el punto de los 15 años, de los 20, los 30, los 40, los 50, los 30, los 90, y después de los 90, aquí termina, la vida termina. Y desgraciadamente, qué curioso, desgraciadamente adviene a este punto último de la línea de la vida, adviene en ese mismo punto, es el mismo punto, un momento, por eso lo ponemos en círculos, un momento, un punto especial en el que la vida se desdice toda, todo lo que era ya no es, y lo que no era es. Bueno, esto no era es, ahora viene este otro punto, es que mirando desde la vida, ahora pongo este punto aquí, lo pongo grande, este es el punto A de aquí. Este punto A es el punto final de la vida, es decir, que desde este punto la vida es vista como algo que es conocido, la vida es la vida, la que llevamos, lo que conocemos, lo que amamos, lo que tocamos, las circunstancias, vivimos, la parte y retenemos, la fecha, es la misma. Pero, si desde la vida intentamos, que es lo que hacemos, desde la vida intentamos titularnos en el punto de la muerte, digo, que este punto, que es el final de la vida, y es el principio de la muerte que se va a hacer, sucede que, este punto es el final de la vida, es el final de lo que sabemos, de lo que venimos viviendo, y es el principio de lo que no sabemos, y es que no sabemos, lo desconocido aquí, hasta que era todo conocido, con una belleza, con un paisaje conocido y querido, y aquí empieza lo desconocido. Pongamos desconocido, porque desconocido, y eso hay que vencerlo rápidamente, lo desconocido puede ser igual en muchas mentalidades, a cero. Pero, no es que cuando termina la vida, en el mismo punto en que termina la vida tan entrañable, tan querida, tan caliente, tan amorosa, en el momento, en el punto en que termina la vida, no es que en este mismo punto empieza lo desconocido. Esto se dice a veces, y se podría tolerar, muy bien, pues, es algo desconocido, como cuando la primera vez que yo fui a Francia, pues, después de los pilineos, empezó lo desconocido. Esto es muy agradable, pero es que todos sospechamos que en este momento en que empieza lo desconocido, lo desconocido es la nada. ¿Quién nos garantiza que después de este punto, este punto, empieza lo desconocido que es? A ver si será lo desconocido que no es, que no es. Esta situación ante lo desconocido debe desdoblarse en dos. Y por esto pongo aquí este punto A, que se hace alfa o bella. Si en este momento de la vida, en el último punto en que la vida termina, y empieza lo desconocido, empieza algo desconocido, estoy diciendo que después de la vida hay vida. Así se entiende bien. Si después de la muerte empieza lo desconocido, se entiende que lo desconocido tiene por sujeto el mismo de la vida. Para mí, yo que en la vida conocía lo que me pasaba, después de la vida no conoceré. Luego sobreviviré. Pero si hay algo desconocido para aquel que viaja de la vida a la muerte, si después de la muerte yo he de encontrarme con algo desconocido, es que después de la muerte sobrevive. Pero en cambio, la fórmula beta es que yo que vengo por la vida conociendo lo que conozco y amando lo que amo, al final desemboco en un punto donde me adviene lo desconocido que es la nada, el vacío del ambiente y de mí. Es decir, que yo, muriendo, me muero. Entonces, la muerte es igual a cero, mal puesto, solamente es igual a cero en la fórmula B. Volvamos, pues, a ver. Cuando yo me muero, o cuando, si ya han empezado a hacer el juego que dice el otro día, da igual que usted piense en sí mismo o que piense en un ser querido de cerebro. Da igual que usted aproveche lo que estamos diciendo para asistir a un moribundo desahuciado, o da lo mismo que usted lo aproveche para sí mismo, viajo y el día en que me muera, da igual. Porque lo que interesa es hacernos una mentalidad que nos sirva a nosotros para ir por la vida hacia la muerte, puesto que el hombre es un ser para la muerte, como ya dije, explicaremos mucho más largo algún otro día, o da igual que usted lo aproveche para ir por la vida atolondradamente, pero al final atender bien al moribundo que se perdió cuando. Lo cual no es una solución porque aquel que no sabe vivir su muerte, no sabe vivir la muerte del otro. ¿Por qué? Porque la muerte es una condensación tal, que si mientras vamos por la vida uno puede convivir con otro, siendo él un gamberro, se convive más o menos, por lo menos a ratos, ¿verdad? En la muerte no sucede, porque la muerte se condensa tanto a la realidad humana, que o eres sincero con el moribundo o no lo puedes acompañar. Esto ya lo dije. Pero conviene que se retenga para que luego lo usemos todo cuando sea necesario y juntemos todas las lecciones en un solo libro. Volvamos a nuestro tema, pues. Da igual que lo que voy diciendo ahora, lo aplique uno a sí mismo, mientras camina hacia la muerte, o lo aplique, o se lo aplique para luego aplicarlo a cualquier ser querido que uno deba acompañar, siempre reteniendo la idea de que si en la vida podemos ir al lado de otro de una forma hipócrita, por lo menos a ratos, ¿no? Manifestarnos como amigos sin serlo, manifestarnos como buenos teniendo segundas intenciones, etc. Si se puede ir, se puede ir hipócritamente, cuanto más uno se acerca a la muerte, se adentra en ella, como veremos hoy o mañana, según, cuanto más aladas de estos círculos, cuanto más te acercas al cogollo, tanto más es indispensable abandonar todo aquello que es superficie y quedarse con el cogollín de uno. Claro, el cogollín de uno es desnudo y es sincero, es verdadero. Por eso, acompañar en los últimos momentos o días a un ser querido o a nosotros mismos se hace cada vez más sólo desde la sinceridad absoluta. Lo cual es muy bueno, porque si cualquier ser querido que se nos muere en los brazos o en la cama nos obliga a un alarde de sinceridad. Todos aquellos que hacen lo que hacemos hoy en día, que es mandar a los muertos a morirse en el hospital o lejos, esos muertos son inofensivos, porque un muere lejos de ti no te obligará a hacer un alarde de sinceridad. Quedan ustedes lo que se pierda cuando se rechaza a un moribundo, se le manda fuera. Estar al lado de un moribundo es ser acorralado por el moribundo, sin que él lo sospeche, ser acorralado hacia la sinceridad. Por eso no deberíamos jamás rechazar un muerto que nos toque, jamás. Porque en su momento de la vida se ponen cosas muy serias, muy serias. Y te das cuenta de que aquel tema del pobre moribundo, del desahuciado, en vez de moribundo que ya está tonto, pone un desahuciado que le quedan dos años de vida. Y tú dices, ¿con qué le ayudaré yo? Con dos millones de pesetas. Te das cuenta de que no pasa eso. Hasta ahora has trabajado con dinero, porque te ha ido bien. ¿Has ido con dos millones? ¿Cómo lo arreglar? Diciendo que le hago heredero de la finca. Lo único que me queda es acercarme a él. Y si hasta ahora has sido insincero y te has llamado amigo de él y no lo eres, y te acercas, él lo alatará. Y tú también. No lo alcanzas. Es decir, que te estás acorralado. O vas sinceramente como buen amigo, o no te puedes acercar. Por eso digo yo que no habría que rechazar jamás ni antes, bueno, se luchan o se hará pronto, ya no se hará, pero se hace. No rechazar jamás un muerto. Aunque esté en el hospital, pues ir a él, acompañarle. Porque el gran favor, cuando uno muere, se hace a los vivos, no a los muertos. Aunque un muerto se muera rodeado de 20 amigos sinceros. Los que salen ganando son los 20 amigos. No es muerto. Sin duda. Es enriquecedor este territorio, que es nuestro territorio, este apenas es nuestro, este es nuestro. Este es un territorio tremendo, del cual digo que volveremos a hablar y se está hoy en vez. Ahora volvamos al tema. Es indispensable que el hombre entienda que, mientras va por la vida, va por la vida. Insisto. Tiene referencias. Ama, odia, ilusiona, trabaja. Va por la vida en un paisaje. Y cuando se acerca al final, pues todos los puntos de la vida llegan a un punto. Y este punto es el terminal. Digo que esto no es verdad. La muerte no es puntual. No es aquí donde empieza la muerte. Empieza cuando empezamos a vivir. El hombre es un ser para la muerte. No es que va viviendo por la vida y al final termina en la muerte. No, no. Un ser para la muerte tiene que llegar. El hombre es un ser cuya vida está parasitada por la muerte. Constantemente. Digo que otro día que estamos aquí gracias a lo que tenemos muertos de nosotros. Si ustedes hubiesen venido con el niño que fueron de dos años, ¿se dan cuenta ustedes lo que significaría esto? Una persona de treinta años que es un niño de dos. ¿Eso qué es? Una monstruosa. Están aquí ustedes normales porque han enterrado el niño de dos años. Que fueron, no me lo pueden traer ya. Ni yo puedo traer el muchacho de quince años que fui. Si lo trajera, si yo estuviera aquí con la edad que tengo como muchacho de quince años, sería un monstruo, pero me habría quedado de quince años. Es decir, que estamos aquí normales gracias a lo que tenemos enterrados de nosotros. La muerte no es un punto, no es puntual, sino que es constante. Eso ya lo vimos y todavía lo volveremos a aprovechar. Pero digo, que cuando se da el punto de la muerte, el punto final de la vida, creo que no es un punto, pero ¿cuánto se da el final de la vida? Coincide con el principio de la muerte. Y ese principio de la muerte es el que dividimos en dos. Es el punto A. Este punto A puede ser alfa. Alfa significaría lo desconocido que hay después de la vida. La pregunta es muy sospechosa. Está contaminada, se dice el filósofo. Una pregunta contaminada significa hacer la pregunta de forma que la respuesta te complica. ¿A qué hora asaltaste el banco? Está contaminado. ¿Y quién ha dicho que asalté yo el banco? El punto A empieza lo desconocido. ¿Y quién ha dicho que hay algo? ¿Está contaminado? Empieza lo desconocido. ¿Y si no hay nada? ¿Quién ha dicho que hay algo? Este punto pues, donde termina lo conocido, empieza lo desconocido, alfa. Y ese alfa que es, es que hay algo, empieza lo desconocido, significa que empieza algo. Desconocido, pero empieza algo, lo hemos puesto, es lo interrogante, lo desconocido. O, o, eso desconocido que empieza es la nada. Es decir, no empieza nada. O es decir, que el punto final de la vida no es el principio de la muerte. No, no, es que no hay muerte, no hay principio. Es el final de la vida. Todavía no termina. ¿Y qué pasa? Nada termina. La puerta que se abre en la noche, termina en la noche. O sea, no hay nada. No tiene nada. Estas dos posturas, es curioso, voy un poco atrás. Estas dos posturas suelen ser el origen de las religiones de la humanidad. Nada menos. Es posible que el hombre final del Paleolítico, del cual tenemos algo que sabemos, y el Neolítico, empezara en el trato con sus muertos, y que aquí empezara una forma de religiosidad. Los dioses de los muertos, los manes, que decían los romanos. Los dioses de los muertos. Si hay dioses, los descubrimos gracias a lo que sucede por aquí, por este punto. No es que hay dioses, y luego los dioses nos enseñan la muerte. No, no. Hay muerte. Y la pregunta sobre la muerte, Alfao veca, mire, si hay algo detrás. Y si hay algo detrás. El mundo de los dioses. Y con los dioses, curiosamente, ponen las religiones justamente los inmortales y los muertos. Los muertos inmortales. En el mundo de los dioses, que está después de la muerte, están los muertos y los inmortales. Pueden no ser muertos, como los ángeles o los demonios. Si es verdad, como parece que la religión, el sentido religioso de los humanos, empezó gracias a la muerte, eso es muy importante, porque significaría que no encararse con la muerte es perder religiosidad. Y cuanto más incapaz uno sea de encararse con los muertos, más incapaz será de creer en Dios. Si la historia fuera así, resultaría que la inmensa ola de ateísmo que hay en el mundo de hoy se debería a que hemos rechazado la muerte. O al revés, si queremos volver a ser creyentes, hemos de volver a aceptar la muerte. Aceptarla, da igual, por ejemplo, acepta conozco y en igual, pero aceptarla en el sentido de entenderla y aceptarla positiva. Pero yo creo que este ya es un punto otra vez esencial. Otra vez decimos uno de estos puntos grandes para que luego los no recogamos. Parece que el hombre, gracias a la muerte, descubrió a los dioses. Habría que decir que no habría dioses si no hubiera muerte. Habría que decir que los dioses se nos dan a conocer a través de la muerte. Habría que decir que una humanidad sin muerte no tendría dioses. Fíjense qué cantidad de problemas son. Ciertamente, si ustedes se fijan, las religiones de la tierra, no sólo las cinco grandes que manejamos hoy, sino las grandes religiones que hay por el mundo y las que conocemos ya, digamos, cenecitas como puede ser el animismo, por ejemplo, todas tienen cultos especiales para la muerte. No hay ninguna religión de la tierra que mire con indiferencia la muerte. Hay religiones para todos. Hay religiones que miran con indiferencia el dinero, porque es importante. Hay religiones que miran con indiferencia o con negatividad el sexo, porque es importante. Hay religiones grandes de los cercanos, todo lo que manejamos puede ser dicho o desdicho por cualquier religión. En la muerte coincide un muerto. Todas. Un muerto no se deshace uno de él de cualquier manera. Hay fritos para el terraco, para quemar de ahí va. Muertos. Hay aquí, por tanto, un punto esencial. Un punto esencial que habrá que volver a descubrir y del cual vendemos ya no. Pero, me falta un punto más. Acabo de decir que los dioses es el territorio de la muerte empieza lo desconocido. Que a lo mejor no es nada o es algo bien. Sea lo que sea, lo que hay después de la muerte, ese es el territorio de los dioses. Por tanto, el hombre no tiene más camino que llegar a los dioses sino a la muerte, si es que hay dioses. Por tanto, solamente los dioses, los que habitan este territorio, saben de alguna forma qué es lo que sucede en este punto en que el hombre se encara con el infinito o con lo desconocido. que en este momento es lo mismo. ¿Por qué las religiones de la Tierra todas insisten tanto en la muerte? ¿Y por qué es lo mismo, pero es negativo? ¿Por qué las grandes olas de ateísmo de la humanidad que hemos conocido a lo largo de la historia, hoy estamos en una de ellas, coinciden con el menosprecio de la muerte o con el desconocimiento de la muerte? ¿Hay una relación entre el ateísmo y el desconocimiento de la muerte o la negación de la muerte? Y si estamos hoy la negamos la muerte, no negamos su existencia. No diga tonto, la muerte es ustedes, pero la escondemos, la escondemos. La muerte no ha de ser vista, la carga de la muerte es horrorosa. Si la metemos en el hospital o en un rincón de la casa, desalteamos al muerto, sacamos al muerto rápidamente de casa, la enterramos, que los niños no lo vean, que se termine pronto. Cuando el hombre ve la muerte de esta manera, como una inmensa desgracia y como un inmenso fracaso, en el caso de la técnica y de la medicina de hoy, el ateísmo viene. Luego, no creer en Dios es no ser capaz de enfrentárselo en la muerte o no ser capaz de enfrentárselo en la muerte es no creer en Dios. Volvamos a nuestro tema, es posible, y parece que ha sido así, que el hombre haya descubierto la divinidad en cuanto descubrió la muerte. no la muerte, insisto, no la muerte como un fenómeno animal o biológico, cuanto la muerte como algo, algo que llama la tendencia. ¿Por qué en la última glaciación, lo poco que nos queda, los cadáveres están enterrados en forma fetal? es que el hombre ha intuido que cuando pones el abuelo de 70, bueno, entonces no es de 40 años que era el abuelo, pones el abuelo de 40 años en la tierra y haces un hoyo en la tierra y le colocas fetalmente, es que el hombre está entendiendo que la tierra es un seno materno en el cual se le pone un feto, el cual en aquel seno y desde aquel seno nacerá a otra vida que no es ésta o a ésta de otra forma, el día en que esto sucede, que sucediera. Ustedes saben, por miles, está pasando algo. Entonces, en la muerte no termina todo. Y si no termina todo, ¿qué pasa? Pues pasa que nacen dioses, es una religión que ha empezado. Si todo termina con la muerte, pienso en ustedes todavía modernamente, ¿qué sentido tiene cualquier religión? Y por qué no decimos lo mismo. Y si todo termina cuando me quitan el dinero, no, no, eso no funciona. Y si todo termina, y ya me digo, si todo termina cuando yo me muero, ¿para qué sirve la religión? Y uno me dice, ¿o sea, es relación directa de la muerte con la religión? Es que si no hay dioses, la vida no tiene ningún sentido. Bueno, pero es en realidad.